Chudor en la fuente, tierra, las uñas, sangre común y corriente Luchamos desde el principio hasta el final Luis Moisés está en vida mi carnal Allá te está el D, tirando el style Y aquí me explico, que no lo sabes why Allá está, en Juanma, siempre en la liga